de lo que yo considero que son las fuerzas antimineras en el Perú. Para mí hay tres sectores antimineros muy grandes y poderosos. El primero es el Estado y sus funcionarios que se expresa en este gobierno o se ha agudizado en este gobierno, pero no solamente en el gobierno del señor Humala, sino en el de García, viene desde Toledo. Esta especie de indiferencia, burocracia y torpeza para manejar los conflictos ambientales, políticos y sociales de toda índole, no solamente los mineros. No hay protocolos, el Estado abandona la inversión en infraestructura, en minería y en cualquier cosa, la abandona y abandona a los pueblos. Entonces, por eso es que el presidente sale en un mensaje tan singular y tan desubicado diciendo que Sauder y la población se entiendan a ver cómo soluciona Sauder el problema. O sea, tú dices que el primer antiminero es el Estado. El primer antiminero, la falta de políticas con claridad, no hay protocolos de negociación, no hay absolutamente nada, no hay claridad en la política de inversión. Y si la hay, nadie la conoce. La segunda fuerza antiminera, muy poderosa, es la prepotencia y la soberbia de algunos funcionarios de las empresas privadas, que pretenden imponer las cosas de una manera violenta y torpe sin conocer la realidad donde se interviene y donde se hace la inversión. Entonces, llegan soberbiamente pensando solamente en los libros de contabilidad, cuánto van a ganar y cuánto van a perder y en los costos, si no se dan cuenta que hay un entorno de pobreza y de miseria que ansía desesperadamente desarrollo, paz y bienestar. La otra fuerza antiminera poderosa son los partidos ONG. Estos partidos que fomentan a través de la ONG como tierra y libertad, movimientos ad hoc y organizaciones ad hoc para enfrentarse a las inversiones. ¡Gracias!